Música Ay, saber, digo yo, porque bastante, toda la gente no pudo salir Toda la gente no pudo salir Yo digo que se quedaron enterradas Somos bastantes ¿Cree que hay personas enterradas? Yo digo que sí Ajá, hay bastantes ¿Hasta dónde llegaba la tierra? La lava, la lava se vino por todos los lotes y la calle Pero ahí está el...